Vamos, papi, ¿eh? Vamos, papi, ¿eh? ¿Estás rápido? No, dos minutos, ¿eh? No, no te vamos a olvidar. Tranquilo. Vamos, ¿eh? Vamos, papi, ¿sabes? ¡Uuuh! Una mujer, mi amor, mamá. Me la coma, va dentro. ¿Vale? 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 Vela como va dentro. ¿Vale? 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 Vamos mi Jervis querido Tranquilo vamos a hacer tu vuelta Vamos mi Jervis querido 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 Vamos mi Jervis querido